Realmente la experiencia del audiolibro ha sido fascinante. Yo no me imaginé que me fuera a gustar tanto escuchar que me cuenten el libro como éramos niños que nos contaban los cuentos antes de irnos a dormir. Pero grabado por profesionales, con una lectura espectacular. Lindísimo el audiolibro, mi impacto.